5 de la mañana, 44 minutos, rápidamente contacto con mis compañeros en vivos en zonas de alto riesgo, en la colonia Bernardo Dazi, donde fue intervenida ayer por COPECO, dando asistencia a los afectados, pero también tomando en cuenta la peligrosidad que representa los deslizamientos en esta zona, pero también en la colonia Alameda, aquí en la capital de la república, hay intervención también por parte de la corporación municipal. Vamos con nuestros compañeros en vivo, primero usted Isaac Sandoval, buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute, buenos días a todos nuestros televidentes, como usted lo acaba de mencionar, esta fue una de las zonas que primeramente fue intervenida con el inicio de estas lluvias, estamos ubicados en el popular barrio La Alameda, en esta calle muy conocida como la calle Las Piñatas, donde se reportó este enorme socavón, que ya está siendo prácticamente reparado por miembros de la alcaldía municipal del distrito central, nos han comentado que pues falta mucho por parte de los trabajos que se realizarán en este lugar, estábamos conversando con algunas de las personas que están haciendo precisamente estos trabajos, ya no preventivos, sino que reconstructivos de esta zona por la cual pasa por la parte de abajo una quebrada y ha provocado que con estas lluvias ceda este embaulado que ya tiene bastantes años y ha cumplido aparentemente con su vida útil. Como usted puede observar, la calle todavía continúa cerrada, así que a nuestros televidentes siempre buscar rutas alternas porque por este sector no se puede circular, ya se observa parte de los trabajos que se ha realizado, un poco de relleno, esta casa que por los momentos no está siendo habitada, que pues recibió daños en su estructura precisamente a raíz de este incidente que se dio en esta calle Las Piñatas, aquí en el barrio Alameda, imaginamos que el día de hoy los trabajos van a continuar. Por cierto, licenciado Ramón Matute, calles aledañas a este sector lucieron completamente cubiertas de agua la tarde del sábado cuando llovió fuertemente en la capital, así que esta zona a pesar de estar en el centro prácticamente de la capital, en una zona no siendo zona de derrumbes, pero sí ha tenido bastantes complicaciones con las lluvias, estas calles el día sábado parecían completamente ríos llenas de agua y pues esto ha provocado que mucha infraestructura que ya tiene bastantes décadas comience a ceder y pues los pobladores también están pidiendo a gritos que se encuentre solución a estos otros puntos aquí cercanos donde se está dando con bastante incidencia estos problemas con la fuerte lluvia. Licenciado Ramón Matute, desde este punto de la capital, si no hay consultas sobre esta zona específica, yo retorno con usted a los estudios. Mientras tanto en la colonia Bernardo Dazi, que también ha sido intervenida por Copeco, ¿cómo amanece esta mañana? Tony Munguía, buenos días. Buenos días Ramón, son imágenes totalmente en vivo a través de TN5 Matutino que se las damos a conocer en estos momentos donde este socavón pone en alerta a los vecinos de la colonia Bernardo Dazi. Aquí Ramón es el llamado porque para la persona dueña de este edificio de apartamento que queda prácticamente encima de este socavón, los vecinos nos decían que esta persona está haciendo caso omiso ya que está en plena construcción este edificio en algunas áreas y entonces le están pidiendo que por favor ya no siga construyendo por el bien de los inquilinos porque en cualquier momento puede haber un desastre. Ya Copeco, ya la Alcaldía Municipal de Tristito Central ha venido hasta este lugar, como lo decía usted, a intervenir, a intervenir porque es increíble el socavón que se ha hecho y mire usted hasta un tubo amarrado con una cabulla, podemos ver porque el tubo principal se rompió. Este tubo es el que sale, el de las aguas negras de lo que son este edificio de apartamentos, así que el llamado es para esta persona precisamente ya que los vecinos están alarmados, están alerta ante cualquier situación. Ayer por la tarde no llovió, sin embargo el sábado, el sábado bastante suspenso se sentía en este lugar. Además de ello, donde estamos parados hay una caja puente y en estos momentos, en cualquier momento podría colapsar. Entonces la advertencia ya la ha hecho la Alcaldía Municipal del Distrito Central que no parquen estos vehículos porque en cualquier momento esto se podría hundir, ojalá que no, y la colonia quedaría incomunicada y repetimos, ojalá que no ocurra esto. Así que así se encuentra la situación en la colonia Bernardo Dazi de Tegucigalpa, a un costado de la colonia Kennedy. En suspenso se mantienen todos los vecinos en alerta, se mantienen los vecinos ante esta situación que está ocurriendo en este sector de Tegucigalpa. Regresamos con ustedes, buenos días. Gracias al periodista Tony Munguilla, Isaac Sandoval. Hay que tomar en cuenta lo que ha informado COPECO en las últimas horas, que ha aumentado por 24 horas más la alerta por lluvias en varias zonas del territorio hondureño. Por ejemplo, la alerta roja se mantiene para cinco departamentos del país, Ocotepec, El Empira, La Paz, Intibuca y Valle, donde se pide a las autoridades de primera respuesta continuar con el protocolo de evacuaciones forzosas, si fuera necesario, para salvaguardar la vida de las personas y sus bienes, sobre todo los que viven en zonas vulnerables a inundaciones, deslizamientos y otras actividades. Se continúa la alerta amarilla para Francisco Morazán, Copán y Choluteca. Así mismo se mantiene la alerta verde los departamentos de Santa Bárbara, Comayagua y El Paraíso por un periodo de 24 horas a partir de las 6 de la tarde de hoy domingo y ayer domingo 23 de junio y que continúa hoy lunes 24 de junio en todo el territorio nacional. Así lo ha dado a conocer Senaos COPECO. Porque más adelante tendremos, por supuesto, detalles con nuestros periodistas de lo que deja hasta hoy las lluvias y los derrumbes en el territorio hondureño y en la capital. Pero también la proyección de lluvia, porque una vaguada, estamos hablando de una convergencia de viento y humedad procedente del Océano Pacífico y del Mar Caribe, estaría dejando fuerte actividad lluviosa y actividad eléctrica en varias zonas del territorio hondureño. Comenzamos con el resumen de las patrullas TN5. Mire, hay que andar con cuidado. Yo insisto, yo insisto que los motociclistas deben de andar con cuidado en las calles, principalmente en las calles abiertas. Porque yo miro que conducen en una motocicleta hasta cuatro o cinco personas. Eso no puede ser permitido por parte de la Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte. No es posible que en una motocicleta vaya el papá, vaya la mamá, vayan hasta dos hijos. Esto es, esto atenta contra la vida de las personas. Y yo creo que hay que poner orden vial ya en el país. En las últimas horas, en la CEA 5, Isaac Sandoval, han muerto dos personas, producto de un choque de motocicletas y varias han resultado heridas. Vamos con usted. La patrulla TN5 es presentada por Sucrol. Fortalece tu cerebro. Mejora la memoria y concentración. Sucrol. Un choque entre dos motocicletas dejó dos personas muertas en la carretera CEA 5. Una de las víctimas fue identificado como Carlos Serazo, quien quedó tendido en el pavimento, mientras que otras dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital de Comayagua, donde una de ellas horas después falleció. Por el momento se desconoce la identidad de la otra víctima mortal del incidente. Cabe señalar que en esta carretera lastimosamente se dan con frecuencia accidentes en motocicleta que dejan víctimas mortales. Elementos policiales asignados a la UMEP número 3 le dieron captura a un supuesto integrante de la Mara Salvatrucha MS-13 en posesión de droga en la capital. Según informes preliminares, el ahora detenido se le observó de manera sospechosa y al mirar la presencia de los agentes policiales se quiso dar a la fuga, requiriéndolo de inmediato y rápidamente se le practicó un registro personal, encontrándosele una cantidad determinada de supuesta hierba seca tipo marihuana en una de sus bolsas. La acción policial se llevó a cabo mediante allendamiento de Morada en la colonia Ato de Medio. Un total de 13 cuerpos ingresaron a la morgue del Ministerio Público en la capital en las últimas horas, la mayoría provenientes del Distrito Central, la ciudad de Danlí, Comayagua y el departamento de Olancho. Cabe señalar que la mayoría de estos cadáveres ya fueron plenamente identificados y entregados a sus familiares. Vamos a San Pedro Sula. Orly Martínez, preséntanos el resumen de la patrulla TN-5 esta mañana. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, licenciado. Bienvenido nuevamente al noticiero TN-5 matutino. Ya estamos listos para presentarles el resumen de la patrulla del Valle de Sula. Y es que anoche llovió en la ciudad y ha dejado varias zonas incomunicadas. Pero eso pues ha pasado rápidamente como lo que nos cuenta nuestro compañero Cristian Cerón, que en la calle alterna que conduce al Chamelecón, pues brevemente fue interrumpido el paso vehicular. A continuación, los detalles. En la populosa calle de Infob que conduce a Chamelecón, las fuertes lluvias ocasionaron un caos. Aunque solo fueron un par de horas, bastaron para que las corrientes de agua arrastraran rocas y tierra para obstaculizar el paso vehicular por un breve lapso de horas. Afortunadamente, este incidente no pasó a más y posteriormente los conductores pudieron continuar con su destino. Para cerrar, agentes policiales le dieron detención a un sujeto del sexo masculino por suponerlo responsable del delito de maltrato familiar. En tal sentido, fue ingresado a la primera estación policial de San Pedro Sula para que sean las autoridades competentes en darle seguimiento al asunto. Este ha sido el resumen de los acontecimientos que tuvieron lugar en el Valle de Sula, que se los compartimos en la patrulla TN5. Desde el lugar de origen de la noticia, les ha informado Cristian Cerón. Bien, licenciado Ramón Matute, así estuvo en la noche y nuestro compañero nos ha relatado lo que ocurrió. Vuelvo a Estudios Principales. Buenos días. Gracias, Orly Martínez, en San Pedro Sula. Vamos a la ceiba porque Nahú Monge nos resume la patrulla TN5 de la zona atlántica de Honduras. Comenzamos nuestro recorrido en la patrulla TN5 en la novia de Honduras y los municipios aledaños luego de que un equipo de agentes de la Policía Nacional a través de la Dirección Policial de Investigación llevara a cabo una serie de operativos en diferentes puntos del centro de Atlántida. lograron ubicar y arrestar a dos sujetos cuando realizaban la distribución de drogas. La labor policial se llevó a cabo específicamente en la residencial Villarreal de la Comunidad de San Juan Pueblo, en la Masica, Atlántida. El primer arrestado es un joven de 19 años de edad originario en el mismo lugar donde se efectuó su captura, así mismo como un joven de 24 años de edad originario del sector donde se efectuaron las acciones policiales durante estas últimas horas, a quienes se les encontraron 22 bolsas plásticas conteniendo en su interior supuesta marihuana, por lo cual fueron puestos durante la noche de ayer domingo ante los entes competentes. En el marco de una operación efectuada por parte de los agentes de la Unidad Departamental Número 2 en Colón, informaron del arresto de tres sujetos por diferentes delitos, a los cuales se les encontraron varias bolsas conteniendo en su interior supuesto polvo blanco cocaína, así como supuesta marihuana, por lo cual fueron puestos ante los entes competentes en el juzgado del municipio de Tocoa, Colón. Y finalizamos con los fuertes operativos realizados por parte de las autoridades en el municipio de Tela, Atlántida, quienes han efectuado acciones con el fin de evitar accidentes de tránsito en el eje carretero, así como también en diferentes puntos de ese puerto. Para mantener la seguridad y tranquilidad en la población, informaron los entes de la policía en esa zona. Hasta aquí la patrulla TN-5, que tengan un excelente inicio de semana. Hacemos contacto con nuestros corresponsales. Vamos a, gracias, Departamento de la Empira, Carlos Horto. Ayuda humanitaria propicio el tiempo para que Fuerzas Armadas de Honduras haya llegado a apoyar a personas damnificadas por las lluvias. Cuéntenos, buenos días. Misión Matutino. Así es, las Fuerzas Armadas de Honduras ha cumplido una misión de auxiliar a la región sureste del Departamento de la Empira con los vuelos humanitarios. Llegando con asistencia, Coronel Mejía, TN-5, le saluda. Sí, muy buenos días. Pues hemos estado trabajando dos días de trabajo con lo que es la Fuerza Aérea, también las unidades del Ejército, las Fuerzas Armadas, todo en conjunto, para hacer llegar a los pobladores de ahí, de los tres municipios que han sido más dañados, en la parte de la Empira, y llegarles lo que son las raciones de alimentos. ¿Cuántos vuelos, Coronel? Hemos distribuido los vuelos en tres municipios, de los cuales, pues Piraera, que ha sido el más dañado, pues hemos hecho de aquí, de lo que es el Departamento de la Empira, hemos llegado a hacer 12 vuelos, 12 vuelos para distribuir lo que son 300 raciones de comida. Lo mismo fue para San Andrés y también lo otro para Gualcince. Tenemos que dos helicópteros han estado en estas misiones. Cumplir esta misión, ¿qué sigue? Tenemos dos helicópteros y también tenemos allá personal que, esos dos helicópteros pues se han desplazado a los tres municipios, que están incomunicados y han podido llegar hasta con los alcaldes a entregar lo que es las raciones para las personas, para las familias que han sido damnificadas. Lo que sigue ahora es que también tenemos gente allá del 17 Batallón de Infantería, como parte de las Fuerzas Armadas, que están apoyando a la gente que está damnificada y que todavía está sufriendo aquellos daños en su territorio. En este momento pues tenemos el 17 Batallón que está en lo que es Gualcince, en una de las aldeas que se encuentran en ellos, que están evacuando unas personas que también han sufrido daños por parte de las lluvias y están evacuándolos a un lugar por fallas geológicas que tiene dentro de su aldea o su municipio y están ahí evacuándolos en este momento. ¿Qué es un mensaje a la población, coronel? Bueno, que estén alerta y en un momento de alerta pues llamar aquí a las autoridades para poderlos apoyar. Bien, muchísimas gracias. Es el coronel Mejía. En esta comparecencia en TN5 Matutino, cuando las Fuerzas Armadas de Honduras, la Fuerza Aérea ha concentrado grandes operaciones aquí desde el aeropuerto CELAC para llevar todas estas misiones humanitarias a la región sureste del departamento de Lempira, específicamente al municipio de Piraera, Gualcince y San Andrés, donde las familias más afectadas zonas que están ahí localizadas en esas zonas. El licenciado Ramón Matute, con este informe voy con usted al Estudio Central. Buen día. Bien, gracias Carlos Horto. Vamos con Isaac Sandoval. COPECO nos actualiza esta mañana lo que ha dejado las lluvias y por supuesto las zonas afectadas, las familias damnificadas y por supuesto también el apoyo humanitario que se está dando en estos momentos a las familias afectadas por las lluvias. Isaac, con usted. Buenos días, licenciado Ramón Matute. De inmediato le consultamos al viceministro de COPECO sobre las incidencias que nos han dejado ya las lluvias. Don Benedicto Santos, ya se reportan varias personas fallecidas producto de las mismas. Sí, buenos días. Un saludo a Ramón Matute. Efectivamente hoy estamos ya con recuentos oficiales de la pérdida de vidas humanas. El paso de esta tormenta nos tiene en una situación difícil ya podemos reportar tres personas confirmadas, dos de Francisco Morazán y una de la Empira, Empira Era. Y le comentaba extra micrófono a su camarógrafo, ayer nos enteramos, vimos unas imágenes, está en el chat que tenemos nosotros, otra persona muerta en Cortés, ¿verdad? Pero estamos por confirmar cuál fue la razón, pero sí se ve flotando en la laguna de Alvarado. Esa es una otra condición más. Además de las otras afectaciones que en realidad es bastante lamentable porque, imagínese que solo hemos rescatado 18 personas. Es otro tema muy importante, ¿verdad? Hay seis lesionados y dos heridos. Donde más impacta el tema este es en el tema de lo que es el... Las afectaciones en diversas colonias, en diversos sectores de los departamentos fronterizos de El Salvador, donde está punteando, ¿cómo se llama el departamento de Valle? ¿Verdad? Lo que es específicamente por la zona del cubulero, donde hay alrededor, ya tenemos más de 6.700 personas afectadas, para un total como de 1.550 casas, familias, perdón. Cada familia representa un impacto grandísimo para el asociado hondureño. ¿Estas más de 1.500 familias son solo en la zona sur o es un dato general de todo el país? Es un dato general a nivel nacional. Lo que pasa es que algunas no se han reportado porque lo manejan otros codos. Por ejemplo, ayer nosotros estuvimos en dos colonias. Estuvimos en la Bernardo Dazi, donde hay familias incomunicadas producto del corte, producto de los deslizamientos. Entonces hay personas afectadas porque están al otro lado. En la Sinaí, igual nos personamos, hay más de 40 personas que están aisladas en un sector porque el paso de una quebrada le llevó el único acceso que tienen. Entonces, toda esa familia, ya una vez sumando, es una cantidad macro la que se hace en cuanto a afectaciones. Por fortuna, gracias a Dios, y que no quisiéramos que fueran ni uno, ya hay tres personas muertes y un cuarto por confirmar. Bien, sobre los daños a infraestructura, también me comentaba que ya son varios los puentes que han sufrido daños y están algunos al borde del colapso. Bueno, en este momento, puentes dañados solo nos reportan uno, por lo menos recuerde que igual que los vados, los vados no se han ido, los que se hicieron. Lo que pasa es que como hicieron vados que son dejo sumergibles, que son únicamente para paso de verano, cuando hay menos corriente de agua, no se ha dañado, pero sí mucha infraestructura de las zonas de terracería, sí se ha dañado bastante, producto de los deslizamientos, producto de rumbes y un montón de situaciones más. En cuanto a la ayuda humanitaria, ¿cómo van las entregas? ¿Qué cantidad ya se ha previsto y qué cantidad se ha entregado? Bueno, mire, en cuanto a la ayuda humanitaria, nosotros hemos entregado igual que la cantidad de afectados, de familias, nosotros entregamos las raciones de alimento, hemos entregado más de 1.500 raciones de alimento completas, con un valor de 2.000 lempiras, hemos entregado colchonetas y hemos entregado también láminas de zinc para algunas personas que el huracán o tormenta o algo, sus láminas, sus techos se les dañaron. Entonces hemos entregado en Francisco Morazán, por ejemplo, solo en San Buenaventura, hicimos entrega el jueves de 80 colchonetas, más de 200 láminas, láminas de zinc y raciones de alimento. Es decir, nosotros tenemos la ventaja en este momento que, primero que estábamos preposicionados, ¿verdad? Pero ese preposicionamiento lo hemos hecho constante porque a través de un convenio con Banasupro y ahorita, en este momento, tuvimos la ventaja que las Fuerzas Armadas nos ayudaron para el transporte. Muchísimas gracias al viceministro de Copeco. Bueno, estas son las cifras, dice el senador Ramón Matuta y televidentes. Ya estaría por confirmarse la cuarta víctima producto de este temporal de lluvias que azota todo el país. Si no hay ninguna consulta desde este punto de la capital, yo retorno con usted a los estudios. La noticia positiva es presentada por Cooperativa Chorotega. Activa tu cuenta y gana Smartphone TV y bonos en efectivo. Cooperativa Chorotega, creyendo junto. Buenos días, buenos días, amigos televidentes de TN5 Matutino. Somos primeros con la noticia. Cuatro cooperativas cafetaleras, tres de Copán y una de Cotepec, que se han unido para tener un agroparque y mejorar las condiciones económicas de sus productores de café y también comercializar otro tipo de productos. Escuchemos a continuación a los entrevistados. Hace un sueño nuestro de hace mucho tiempo, entonces lo que hicimos fue unirnos las empresas, Coca-Felol, Arucuca Pucas y Cafico, para realizar este sueño. Por años nosotros hemos sido vendedores de materias primas y eso creo que el desarrollo lo hacía a otros países. La idea es ver si nosotros pasamos ese eslabón a convertir a producto terminado. Yo creo que eso le va a generar muchísimos ingresos al productor, mucho, pero mucho, porque hemos hecho estudios donde es sumamente rentable. Inaugurando y celebrando el inicio de un gran proyecto que nos va a permitir buscar nuevas oportunidades al sector café y por ende buscar otros beneficios, mejores ingresos y que dé sostenibilidad a este gran rubro que es el café. Es un día histórico para el sur del departamento de Copán y para el norte de Ucotermia. Es correcto, es un día histórico porque creo que es el primer consorcio a nivel nacional que va a tratar o tiene el reto de buscar estas nuevas opciones, nuevas alternativas para las familias productoras de café. ¿En qué consiste este consorcio? El consorcio consiste en crear un parque agroindustrial que nos permita darle valor agregado al café y a esos otros productos que nosotros los productores tenemos en nuestras fincas. Tenemos mucha fruta que no le estamos dando el valor agregado y nos va a permitir procesar y generar ingreso extra. Las declaraciones de don Roberto Salazar y Walter Romero quienes son los encargados de esta acción de agroparque en este sector occidental de la República. Con esta nota desde acá, desde el Boulevard Jorge Hueso Arias en Santa Rosa de Copán, vamos a una pausa comercial. No nos cambie, siga con nosotros aquí en TN5 Matutino. Este fue la cuenta X, lo que escribió en su cuenta X el coordinador general del Partido Libertad y Refundación y asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales. Ni la coordinación general del Partido Libre, que son 42 miembros, ni la Asamblea General, que son 800 miembros, ha votado una resolución del Tribunal de Honor de Expulsión de Jorge Calix. Él puede participar y será inscrito en las internas de acuerdo a la ley. Bueno, esto es un desorden entonces. Sale por allá desde Seúl, en la comovidad de un país capitalista como Seúl, allá en Corea del Sur, el señor Rodolfo Pastor Pasquel diciendo que queda fuera de Libertad y Refundación, Jorge Calix, se queda expulsado, pero el coordinador dice otra cosa. Yo le pregunto a usted, abogado Jorge Calix, y gracias por atendernos en TN5 Matutino, ¿cómo ve su situación? ¿Usted se considera ya expulsado del Partido Libertad y Refundación? ¿Usted se considera ya parte de la oposición política en Honduras? Buenos días. Buenos días, Ramón, un placer saludarles. Un saludo a su amable audiencia. Mire, las cuestiones están claras, por más que las quieran enredar. El presidente del Tribunal de Honor, Rodolfo Pastor Pasquel, claramente habla de mi expulsión y dice que mi expulsión, para estar firme, le hace falta ser ratificada por la Asamblea. Sin embargo, agrega en su intervención, mientras la Asamblea no ocurra y mientras la Asamblea no lo perdone, refiriéndose a mí, él tiene sus derechos suspendidos y no puede participar para ser candidato a ningún cargo de elección popular. Palabras de Rodolfo Pastor Pasquel. Mel, cuando sale, Mel lo que ve es que han matado al tigre y pues le tienen miedo al cuero. Y cuando sale a aclarar, en ningún momento dice que desautoriza al presidente del Tribunal de Honor, en ningún momento niega la expulsión. Lo que aclara, como usted bien lo ha leído, es que la expulsión no ha sido votada, es decir, que no está firme. Poco hace referencia a el hecho de que tengo suspendidos mis derechos. No se refiere a eso. Porque al final de cuentas, esto para mí es una patarata que se les adelantó Rodolfo Pastor en comunicarla. Y lo que quieren es tenerme aquí y para que cuando yo me presente, porque como él claramente dice, va a ser inscrito conforme a ley, si cumple con los requisitos de ley, pero la ley manda a cumplir los estatutos y los estatutos dicen que una persona en mi situación no puede participar porque tiene suspendidos sus derechos, porque he sido expulsado por el Tribunal de Honor y estoy a la espera de que la Asamblea ratifique la expulsión o me perdone. Que no sé por qué me va a perdonar, pero bueno, ese es el punto de ellos. Lo cierto aquí es que he sido expulsado, lo cierto aquí es que en efecto la Asamblea puede perdonarme, pero mientras eso no ocurra, yo no puedo participar a un cargo de elección popular, de manera que ellos ya me han dejado fuera del partido que yo ayudé a fundar y aunque eso evidentemente me duele porque esto es algo que nosotros construimos desde cero, también hay que decir que yo no me he cambiado, que yo no he cambiado, que yo soy el mismo que el que cambió fue Libre y en este Libre pues yo ya no quepo y con respecto a su pregunta de si me considero oposición, sí, me considero oposición, no porque he sido expulsado, me considero oposición porque estoy en contra de la concentración de poder, me considero oposición porque exijo que se cumpla la promesa de campaña de traer a la CISI, me considero oposición porque Libre prometió gobernar con reconciliación y lo que está haciendo es gobernando con odio y además con incapacidad. Abogado, usted se concentra hoy, tengo entendido, se concentran hoy en un lugar de la capital, no voy a mencionar el nombre porque ustedes van a dar algún tipo de conferencia de prensa, tengo entendido, más adelante en el transcurso del día, pero hoy van a determinar el futuro político suyo. Así es, hoy se reúne la coordinación nacional y los coordinadores departamentales del movimiento, la comisión de campaña y tomaremos decisiones sobre el rumbo que vamos a seguir. El pueblo hondureño quiere un cambio y no le podemos fallar a los hondureños que anhelan en sus corazones que en Honduras en realidad hay un cambio verdadero. Así que nosotros vamos hoy a definir qué va a ser el movimiento porque yo no me represento solo, no me represento solo, yo represento a cientos de miles de personas que están representadas a su vez por coordinadores departamentales, por candidatos a elección popular y a ellos es que nos debemos, entre todos en conjunto, vamos a tomar una decisión. Abogado, usted en su panorama político, cuando alza la mirada, cuando alza su vista y ve Honduras y ve el panorama político de Honduras, ¿cuál es la opción más inmediata que usted considera puede tomar en su caminar político? Bueno, mire, esas son las cosas precisamente que nosotros tenemos que decidir. Honduras, insisto, quiere un cambio. Nosotros prometimos hacer realidad el anhelo de los hondureños de ese cambio y estamos decididos, determinados a lograr el cambio que Honduras merece. Ahí hay varias opciones para eso, para lograrlo. Hoy las vamos a analizar todas y vamos a escoger la que creamos que es más conveniente para lograr el objetivo fundamental de construir una Honduras diferente, una Honduras distinta, una Honduras en donde no reine el odio, al contrario, donde el amor impere y donde estemos todos indistinguidos de colores políticos, empujando las carreras en la misma dirección. Tengo entendido que la mirada, el horizonte, está en el Partido Liberal de Honduras. Esa sería una opción para usted y los diputados que tengo entendido, al menos 10 propietarios también estarían renunciando al Partido Libertad y Refundación, al igual que unos 5 suplentes en las próximas horas. Bueno, estos diputados propietarios no es que renuncian, es que según las declaraciones del presidente del Tribunal de Honor, fueron expulsados también y expulsados solo por seguirme, por acompañarme, por no apoyar a la candidata oficialista. Eso no es propio de un partido democrático. Eso solo demuestra que nos tienen miedo, que no nos quieren enfrentar, que le temen a que el pueblo de Libre decida en las internas y en las primarias que seamos nosotros quien represente al partido. Pero si no nos quieren enfrentar en las internas, déjenme aguarles la fiesta. Nos van a tener que enfrentar en las generales. En cualquier escenario estamos listos para dar la batalla y ganar, no por una aspiración personal, sino porque Honduras merece cambiar. Y bueno, en el escenario, la manera de estar en una papeleta presidencial en las elecciones generales es representando a un partido político o a través de una candidatura independiente. y esos son los escenarios que nosotros tenemos que definir el día de hoy y que vamos a comunicar oportunamente al pueblo andreño. ¿Dónde comenzó a quebrarse esa relación de Jorge Calix con Manuel Zelaya Rosales? Esa es la pregunta que se hace la dirigencia y la base de Libre a nivel nacional, abogado. Bueno, el tema es que quizás nunca la hubo. Yo pensé que la había, pero no. Yo pensé que había una amistad probablemente y la verdad es que no, es que yo solamente fui útil. Yo fui útil para ganar, pero ya no era útil para gobernar porque entonces ahí yo podía hacerle sombra a su candidata que no le termina de despegar, que mucha gente por obligación, porque los obligan, los intimidas, dicen que la apoyan, pero del diente al labio. Y eso es un secreto a voces, algo que usted ha escuchado y no de mí, sino de las mismas personas que están involucradas en esto. Yo, pues, ahí ahora veo que simplemente fui útil y ahora ya no lo soy, ahora más bien soy una amenaza y las amenazas hay que neutralizarlas. Y me han neutralizado a través de una expulsión de una manera antidemocrática, pero esto solo demuestra en lo que se convirtió Libre. Libre nació como un partido para el pueblo porque estábamos cansados de los partidos de élite, pero resulta que al final no era un partido para el pueblo, que era un partido siempre para una élite, pero para una élite familiar. Y que fue además diseñada para eso, para una familia que controla todo y que quiere además perpetuarse en el poder a través de otra familia, sin darle espacio a nada más y a nadie más. Concluyo con esto, porque tengo al abogado, tengo al doctor Yabeza Avión también en lista de espera para la entrevista. Concluyo con esto. Independientemente, como ha dicho Manuel Zelaya Rosales, que puede tomarse una determinación en la asamblea de los 800 miembros de Libre para determinar el futuro político de Jorge Calix, independientemente de la resolución que surge o salga, abogado Jorge Calix, usted se considera fuera de libertad y refundación. Es que la asamblea no la van a convocar antes de las primarias, de manera que a mí me han dejado fuera para participar en elecciones. Y creo que esto solo obedece a que yo no he decidido no apoyar a la candidata oficialista, este ofrecimiento que me hizo desde agosto del año pasado en Telaya. Y en aquel momento nadie hablaba de expulsión. Ahora me lanzo como precandidato a la presidencia y todo el mundo empieza a hablar de expulsión. No solo Rodolfo Pastor, porque si le van a echar la culpa a una persona que se disparó, entre comillas, no fue solo él, Marlon Ochoa me llamó, a mí me llamó, no es que dio una entrevista, es que yo estaba en otro canal, en un programa, en un foro matutino, y él llamó, llamó a decir, Jorge Calix está expulsado de Libre. Y él es quien se encargará de inscribir o de negar la inscripción de los candidatos de Libre durante las elecciones primarias. Y digo específicamente los de Libre, porque las elecciones primarias e internas son manejadas por los partidos políticos según la ley. Perfecto. Gracias, abogado Jorge Calix. Muy amable por atendernos. A la orden, Ramón, un placer. Doctor, ya ves a billón, al igual que usted, tengo entendido que al menos 10 diputados propietarios y al menos 4 o 5 suplentes estarían tomando también la determinación de apoyar al abogado Jorge Calix en esta nueva decisión política que va a trascender hoy, este día lunes 24 de junio. Gracias, doctor. Buenos días. Sí, muy buenos días, Ramón, y a su enorme teleaudiencia. Sí, mire, es que esa resolución, recuerde que nosotros somos fundadores, así al igual que Jorge dentro del partido, y esa determinación ya la tenían, que la adelantaron, no sé por qué, es otra situación. La cuestión es que, al menos yo, ni me arrepiento de haber apoyado a Jorge en su genuino derecho constitucional de aspirar a la presidencia del Congreso y que legalmente ganó con los votos de diputados propietarios, eso es algo que yo no me arrepiento y si volvería a tomar esa decisión, la volvería a tomar, porque fue algo consciente, no es pecado apoyar a un compañero del libre con genuina aspiración, hubiera sido pecado apoyar a alguien del partido nacional, que en aquel momento fue el que derrotamos, pero es compañero fundador del libre. Entonces, esa resolución ya prácticamente también a nosotros nos expulsa, lo que pasa es que solo leyeron la de Jorge. Ahora bien, dice que una asamblea de 800 personas es la que va a ratificar o nosotros vamos a pedir perdón, pero ¿perdón de qué? O sea, yo no tengo que pedir perdón de acciones que hice conscientes y que las volvería a hacer y que no me arrepiento de haberlas hecho. Entonces, yo no voy a pedir perdón a una asamblea de 800 personas porque no cometí ningún delito. En los estatutos del partido dice que es un partido incluyente, plural, democrático, que se permite el disenso, pero eso solo queda entonces en papel mojado, porque si me van a llegar a mí a exponer a una asamblea de 800 personas convocadas por el oficialismo, por la candidata oficial y por el coordinador, mire, ya me pusieron en riesgo la vida de su servidor y de mi familia, que es lo más sagrado. Cuando llegaron unas turbas pues enojadas a pedrearme mi casa, cuando yo tenía a mi hija de apenas dos añitos dentro de mi casa y que vale más que yo digo en un circuito cerrado, pero ese tipo de cosas realmente ni siquiera el Juan Orlandismo del Partido Nacional en su peor momento nos hicieron eso. Entonces, fomentar el odio contra miembros fundadores de su propio partido y expulsarnos simple y sencillamente porque apoyamos a un compañero de su genuino derecho a aspirar a una presidencia del Congreso Nacional. Yo creo que eso realmente al menos yo no voy a ir a pedir perdón porque no cometí ningún delito. He dado tiempo, dinero, esfuerzo, entregado, alma, vida y corazón a este proyecto, pero realmente fue un proyecto diseñado aparentemente para el pueblo, pero solo quedó para beneficio de unos pocos y que realmente el pueblo hondureño está desencantado de lo que prometimos y no hemos podido cumplir. Doctor, en pantalla tengo el nombre de los diputados que, de acuerdo a lo que trasciende, han decidido también abandonar las filas de libertad y refundación porque se consideran también expulsados al igual que Jorge Cáldix. El abogado Francis Cabrera, diputado de Libre por el departamento de Copán. Doctor Denis Chirino, diputado de Libre por Francisco Morazán. Edgardo Castro, diputado de Libre por Cortés. Germán Altamirano, diputado de Libre por Santa Bárbara. Enrique Cáldix, diputado de Libre, tengo entendido que por Lempira. Nacer Rodríguez, diputado de Libertad y Refundación. Marco Tinoco, también diputado y usted, el doctor Yavés Avión. Tengo entendido que son 10 diputados propietarios que estarían anunciando su renuncia prácticamente de Libre y apoyando la decisión política de Jorge Cáldix hoy y al menos cinco diputados suplentes. ¿Estas cifras son reales, doctor Sabión? Sí, son reales porque recuerde que ahí falta Jorge Cáldix y en su momento la embajadora que está en Canadá, que es Beatriz Valle, que todavía no ha perdido su condición de diputada porque los diputados son los que pedimos permiso, pero una vez que nosotros podemos renunciar a otro cargo y en su momento la diputada Beatriz Valle va a hacer pues pública su decisión en este momento pues bueno ella ha considerado que no es prudente pero ella pues obviamente lo va a anunciar pero es una que está firme también con el proyecto del compañero Jorge Cáldix. Concluyo con esto, la decisión que se va a tomar hoy o de una candidatura independiente para las elecciones generales o adherirse a un partido político que tengo entendido que el más cerca que ustedes visualizan es el partido liberal por el acercamiento de bases que existen en los departamentos que ustedes lideran porque también tengo entendido que las estructuras de los departamentos de ustedes que son los propietarios diputados propietarios que renuncian al libre también se van con ustedes en esta nueva aventura política. ¿Es así, doctor Sabión? Sí, es correcto y mire, nosotros no solo es Jorge que se va bueno, que nos expulsan no solo a todos estos compañeros que usted tiene en pantalla nosotros nos vamos con las estructuras del partido con las estructuras que nos han hecho en el caso mío primer diputado en las tres veces que me he tirado como diputado propietario del departamento de Comayagua o sea que no solo es su servidor que se va se va a las estructuras compañeros coordinadores de partidos de los municipios compañeros dirigentes y activistas que me han apoyado durante mi carrera política desde que inicié el Congreso Nacional 2014 o sea que esto no es solo es un pequeño grupito de diputados aislados marginados humillados por nuestro partido sino que cientos de miles de personas que nos apoyan que también se sienten defraudados que nos van a acompañar pues en la decisión que esta mañana tomemos muy amable por atendernos en el matutino esta mañana para servirle como reaccionan otros actores de la política del país vamos con usted Tony Munguía platica con Marvin Ponce esta mañana buenos días buenos días Ramón así es dialogamos con el analista Marvin Ponce que opinión merece ya he escuchado estas dos intervenciones buenos días buenos días efectivamente hemos estado al tanto de las noticias y hemos visto realmente que el abogado Calix ha salido y ha salido bastante apresurado yo tengo entendido que Calix ya días quería salir del partido libre y aprovechó una opinión de don Rodolfo Pastor que reiteradamente ha dicho que ya está expulsado y una una opinión de don Marlon Ochoa y él rápidamente ya tomó la expulsión y ya se declaró en oposición ya se declaró en rebeldía ya renunciaron sus compañeros una parte de sus compañeros ya han renunciado públicamente entonces prácticamente ellos ya están montando el proyecto político Jorge Calix 2.0 y eso implica realmente que ya van por un nuevo proyecto político que no tardan en ponerle un color al proyecto político va a ser un proyecto sin partido de inicio pero posteriormente se va a buscar integrar en una gran coalición me parece a mí realmente que lo que dijo don Manuel Zelaya Rosales de que no estaba expulsado que ahora la asamblea pues esa es una trampa para decir que no lo han expulsado porque al final las asambleas en libre no se sabe cuándo son no han habido asambleas los últimos tres años entonces no se sabe si va a haber asambleas este año antes de las primarias para que se defina ese tema por lo tanto creo que Calix hace lo correcto y es una gran fractura en libre realmente los diputados más votados del partido libre estaban en el grupo de Jorge Calix eso implicará realmente un golpe político muy fuerte a la estructura del libre y eso implica realmente que se incorpora un nuevo proyecto político al país tipo Bukele tipo Bukele que es lo que andaba buscando Calix salir golpeado de libre salir expulsado montar su proyecto político y de ese proyecto político pues aparecer una papeleta presidencial ya sea coaligado con otro partido político como el partido salvador de honduras o bien en una candidatura en el partido liberal que lo veo poco probable y lo otro sería aliarse posteriormente con las con las con las distintas fuerzas políticas que queden resentidas o que queden ganando para crear un partido Melcocha muchísimas gracias él es Marvin Ponce analista político de nuestro país vámonos a una pausa comercial venimos con más información en el matutino está pasando en el valle de jamastrán los productores están sumamente preocupados porque la langosta lo que usted mira en pantalla está terminando de destruir la producción de maíz es un insecto que ha llegado a afectar la producción de maíz en la zona del valle de jamastrán dulio medina presidente del programa buenos días buenos días licenciado un saludo a los televidentes de noticias de la mañana mire licenciado nosotros estábamos preocupados porque no podíamos preparar suelo hoy ya no solo es el tema del verano prolongado sino que se ha brotado un brote de langosta en los potreros y de los potreros ya arrasó la langosta los potreros y ahora está en el maíz o sea que el maíz no importa que sea transgénico para que el gusano se lo come sino que es que el maíz transgénico cuando él tiene su protección que es en que no se lo come la plaga es cuando suelta la hoja pero el gusano la mitad del cuerpo del gusano está metido en el puyón cuando viene puyoneando el maíz y ahí el maíz no tiene la protección de que es contra la plaga porque el maíz ya cuando suelta la hoja la plaga lo siente amargo y ya no lo sigue molestando pero cuando viene puyoneando no tiene hoja y esto es ahí donde perdemos la matita y entonces de hecho perdemos el cultivo y cada gusano está en una en una matita o sea en un puyón entonces no lo está dejando nacer el gusano mucha gente piensa que no le ha nacido el maíz pero es que ya se lo ha comido el gusano entonces en este caso pues es una alarma que se la transmito por este digno medio que están vistos en el país para que las regiones que son cultivadores de maíz tengan cuidado en este en esta plaga que está arrasando con los potreros y al mismo tiempo está pasando los cultivos de maíz en este caso pues nosotros estamos ya trasladando esta información a las diferentes regionales del país si no la tienen pues que revisen los cultivos porque ya se está generando pérdidas yo creo que nosotros acá en la zona del Valle de Jamastrán estamos registrando ya de lo que se ha sembrado un 15% de pérdidas que estamos hablando ya como de unas 800 manzanas en pérdidas en reloquecías sembradas bueno que terrible gracias Dulio esta preocupación se la trasladamos a Senasa y por supuesto a la Secretaría de Agricultura y Ganadería porque esta plaga de langosta está terminando con la producción de maíz en el Valle de Jamastrán y lo está denunciando el propio presidente del programa Dulio Medina gracias Dulio le voy a decir que no cualquier producto químico lo controla tiene que ser un químico bastante fuerte no con esos químicos tradicionales ok perfecto gracias Dulio Medina muy amable vamos con más noticias está Orly Martínez preparado en San Pedro Sula vamos con usted Orly buenos días bueno vamos a la pausa ya regresamos una disminución de hasta 300 millones de dólares en divisas se prevé en este 2024 por baja demanda del café hondureño en mercados internacionales las cifras son preocupantes indica Freddy Pastrana presidente de la Comisión Regional del Café por lo que sugiere a las autoridades gubernamentales aplicar medidas que mitiguen las pérdidas del aromático concuerda con lo que nosotros expresamos de que al final de la temporada 2022-2023 es decir el 30 de septiembre vamos a ver reflejado que por lo menos el ingreso de divisas se va a ver afectado entre 100 millones de dólares que coincidimos si hacemos la regla de tres con la proyección que hace el Banco Central en los primeros cuatro meses del año el ingreso de divisas descendió alrededor de 100 millones de dólares consecuencia de la baja demanda internacional según el informe de comercio exterior de bienes a abril de 2024 del Banco Central de Honduras las exportaciones de café totalizaron 549.3 millones de dólares reflejando una disminución del 91.6 millones de dólares en comparación al mismo periodo del 2023 para TN5 Matutino Pamela Cartagena hasta aquí TN5 Matutino nota de cierre con la periodista Pamela Cartagena gracias licenciado Ramón me acompaña el director del Senado COPECO don Francisco Argeñal se esperan lluvias para el territorio nacional hoy buenos días buenos días Ramón tenemos lluvias para el territorio nacional debido al posicionamiento de una onda tropical que está trasladándose desde el este hacia el oeste en el país y que por la tarde se va a concentrar la lluvia sobre todo en el occidente justamente en los departamentos que tenemos bajo alerta roja y amarilla debido a la humedad que hay en el suelo y con estos chubascos que se esperan pues podrían dispararse alguna incidencia por deslizamiento sobre todo muchísimas gracias don Francisco Argeñal con este contacto retorno a estudios principales buenos días